Hola, estamos en la semana número 1 del día jueves de nuestro estudio, El Dios que Restaura. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Apocalipsis capítulo 21, los versos del 1 hasta el 27. En el libro de Apocalipsis capítulo 22, los versos del 1 hasta el 21. Nuestro devocional estará en el libro de Apocalipsis capítulo 22, el verso 13. Vayamos a nuestras citas y dice, Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo, de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron, y el que estaba sentado en el trono dijo, He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente, del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles, que tenían las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo, Ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima. Como piedra de jaspe, diáfana como el cristal, tenía un muro grande y alto con doce puertas, y en las puertas doce ángeles y nombres inscritos, que son los de las doce tribus de los hijos de Israel. Al oriente tres puertas, al norte tres puertas, al sur tres puertas, al occidente tres puertas, y el muro de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ellos los doce nombres de los doce apóstoles del cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir, de oro, para medir la ciudad, sus puertas y sus muros. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña. Doce mil estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellos son iguales, y midió su muro, ciento cuarenta y cuatro codos, de medida de hombre, la cual es de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio, y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo, zafiro, el tercer, ágata, el cuarto, esmeralda, el quinto, onitzel, el sexto, cornalina, el séptimo, crisolito, el octavo, verilo, el noveno, topacio, el décimo, crisoprazo, el undécimo, jacinto, el duodécimo, amatista. Las doce puertas eran doce perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tenía necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera, y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. En nuestro capítulo número 22 dice, Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá ahí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Y me dijo, Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí, vengo pronto, bienaventurado, el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hubo oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, pero él me dijo, Mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Palabras claves. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. ¿A quién vio Juan? ¿Quién era? ¿Quién dijo que era? ¿Qué representaba? ¿Cuánto representa? ¿Desde cuándo es? ¿Hasta cuándo será? Hoy la palabra nos habla de gracia, misericordia, de redención, de bendición, de eternidad, de promesa, de pacto, de profecía, de resurrección, de amor, de paz, camino, morada eterna. El capítulo veintiuno del libro de Apocalipsis es el cumplimiento del plan de Dios. Es la realización de todo lo que Él había pensado desde el principio. Fuimos creados por Él y para Él. En Génesis 1.1 dice, En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios lo creó todo y también nos revela que el cielo y la tierra pasarán. Esto lo podemos leer en el libro de Mateo. El libro de Apocalipsis capítulo veintiuno en el primer verso nos revela información importante. Dice, Vi ¿Qué vio el apóstol Juan? ¿Qué nos revela este capítulo veintiuno? Observo que para que la información que nos da este capítulo pasaron ciertas cosas como el arrebatamiento, la segunda venida de Jesús, el establecimiento del reino milenial, donde Jesús reinará por mil años. También menciona que un ángel descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y aprendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años. Apocalipsis 20 versos 1 y 2 Además observo tres puntos importantes a resaltar. Punto 1 ¿Qué ve Juan? ¿Qué oyó Juan? ¿Quién era? ¿Qué hará? Además de los redimidos, ¿Quién habitará con ellos? Dice que la primera tierra y cielo pasarán y el mar no existe más. Esto es una confirmación de lo que Jesús nos había revelado en su primera venida y los apóstolos lo registraron. Observo cómo lo escribió Mateo en el Evangelio o Pedro en segunda de Pedro capítulo 3 el verso 13 dice Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales morará la justicia. Esto es importante porque no solo seremos revestidas con un cuerpo incorruptible sino la tierra y los cielos también serán nuevos. No estarán contaminados. Morará la justicia, esta justicia de Dios. El apóstol Juan vio esta nueva Jerusalén. La novia. Hemos sido preparadas para él y tomaremos el lugar que él nos dará. Él, Jesús, morará con nosotros y nosotros seremos su pueblo. Las cosas primeras habrán pasado y tendremos esta relación con él. Habitaremos con nuestro Redentor. Observo que nos habla de este amor. Dice cosas importantes como el pecado produce dolor, muerte, separación, llanto, lamentación. Esto ya no existirá. También vemos la redención que recibiremos. ¿Cómo hará nuevas todas estas cosas? Observo que nos habla que va a pasar porque él es Dios. Dice que yo soy. Así se identifica Dios. También dice el alfa y la omega, el principio y el fin. Estos versos nos hablan de esperanza, de profecía, de pacto, de poder, majestad. Nos prepara, nos alienta, nos reconforta, nos indica quién es. Punto número dos. ¿Quiénes heredarán todas las cosas? ¿Por qué las heredarán? ¿Qué tienen que hacer? Nos indica que el que triunfe, el que venciere, heredará todas las cosas. Nos invita a permanecer, firmes en su palabra, a permanecer, firmes en su ley, porque el que triunfe, heredará todas estas cosas. Punto número tres. Nos indica quiénes no heredarán, Esta es una advertencia de quienes no heredarán el reino y en dónde tendrán parte. Es una invitación a analizar el corazón, a evaluarte, a ver dónde te encuentras. Por último, en los versos del 9 al 27 y en los versos del 1 al 5 del capítulo 22, nos habla de la Nueva Jerusalén. ¿Cómo será? ¿Qué tendrá? En estos versos no menciona de que habrá personas corruptas. No habla de personas que viven en el mundo. Habla de personas que viven una vida que agrada a Dios. Habla de santidad. Habla de la novia reflejando al novio. Habla del tabernáculo, de cómo Jesús, quien es Dios, Hijo, vendrá a habitar con nosotros. Habla de que esta Nueva Jerusalén será pura, santa. También observo detalles específicos de lo que será la Nueva Jerusalén. Nos habla más de lo que serán los cimientos de Israel, pero también habla de la seguridad. Habla de su pueblo Israel. Habla de que sólo los que estarán escritos en el libro de la vida del Cordero entrarán. En los versos del 6 al 21 es la venida de Cristo que está cerca. Habla de cómo estas cosas deben suceder pronto. Nos da una advertencia. Observo que dice He aquí vengo pronto, que serán dichosos los que hacen caso del mensaje de profecía que se da. Nos invita a guardar las palabras de este libro. Nos invita a permanecer en la verdad. Nos invita a permanecer firmes en la palabra, a abrazar su promesa. Observo que estas palabras dice que se le ordenó a Juan no sellar las palabras porque el tiempo está cerca. Observo una advertencia para que cada quien siga haciendo lo que hasta ese momento hace. el malo siga en la maldad, el vil siga envileciéndose, que el justo siga practicando la justicia, el santo siga santificándose. Después de esta advertencia de conciencia habla del galardón, que este galardón viene con él, cada cual recibirá lo que ha hecho. Observo que se identifica de quién es. Dice, yo soy. La Biblia dice en Éxodo 3, 14, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. También dice en Apocalipsis 6, 2, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová, yo soy, es Dios, yo soy, es Jehová. También encontramos en Apocalipsis 1, 8, yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. En Apocalipsis 1, 17 y 18 dice, Cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Observo que el alfa y la omega, el principio y fin, alfa es la primera letra del alfabeto griego, esta palabra está presente en una serie de sonidos que le dan contexto a diversos tipos de idiomas en el mundo, además en su contraparte se encuentra el omega que se define por hacer presencia al último en el alfabeto griego, incluso el término alfa lo podemos emplear para asignar dándole un valor único y está asociado con el padre celestial de manera muy cercana de manera que podemos encontrarlo en el principio de todo como en el final de todo el que siempre ha existido el eterno observo que dice que serán dichosos los que lavan sus ropas pero hay una doble advertencia para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad observo nuevamente esta advertencia de quienes estarán fuera también testifica quién es quién viene cuándo viene este capítulo nos habla del cumplimiento de la promesa de la esperanza que tenemos en Jesús y su promesa de la nueva Jerusalén que el que hace todas las cosas nuevas el que siempre ha existido quien será nuestro templo eterno nuestra estrella resplandeciente el que todo lo iluminará hoy el estudio me hace reflexionar en este cielo nuevo y esta tierra nueva en la nueva Jerusalén reflexiono en el tabernáculo de Dios en cómo todo será hecho nuevo reflexiono en la palabra en el verbo en que todo será hecho nuevo en que todo está hecho en el eterno en el que viene en el agua de vida hoy el estudio también me hace reflexionar en la promesa en la gran ciudad santa de Jerusalén en esta promesa que abrazamos en el que venciere en cómo va a hacer todas las cosas nuevas reflexiono en el dolor en la tristeza en el llanto en la pérdida en la persecución en la aflicción todo esto pasará y veremos esta nueva Jerusalén reflexiono en cómo lo de hoy resta importancia a lo que nos prometió reflexiono en que habitaremos con nuestro señor no tendremos necesidad de muchas otras cosas solo de él hoy el estudio también me hace reflexionar en cuánto estamos abrazando esta promesa y cuán cerca se ve y tú estás abrazando esta esperanza o estás abrazando la esperanza que el mundo te da oremos amado amado padre eterno gracias por tu enseñanza hoy gracias por abrazarnos con tu palabra gracias por recordarnos cuán fiel y verdadero eres que no cambias gracias por permitirnos recordar esta promesa que tenemos en tu hijo Jesús gracias por recordarnos que un día las cosas primeras pasarán al igual que la tierra gracias por recordarnos que habitaremos a tu lado que no tendremos ninguna otra necesidad ayúdanos padre a recordar que sólo en ti es donde encontramos seguridad que sólo en ti en donde podremos descansar ayúdanos a recordar que un día sólo en ti no tendremos necesidad de nada ayúdanos a abrazar esta promesa a mantenernos firmes en tu palabra esperando la venida gloriosa de nuestro señor y salvador jesucristo amén ahora sí vayamos al devocional de adg yo soy el alfa y la omega el principio y el fin el primero y el último apocalipsis 22 13 los últimos capítulos del libro de apocalipsis revelan la gloria de la nueva jerusalén el lugar donde dios habitará con su pueblo cuando cristo vuelva para gobernar en la tierra al reflexionar esta semana sobre su regreso y las promesas que se cumplirán en él la ciudad santa redimida ocupa un lugar destacado a lo largo de las escrituras dios hizo continuamente promesas a su pueblo de que algún día morarían con él y verían restaurada la gloria de jerusalén esta es la restauración el esplendor de esta ciudad no proviene de las calles y murallas de oro puro de las piedras preciosas de sus cimientos o del tamaño de sus puertas la gloria de la nueva jerusalén viene del cordero no habrá templo en la nueva jerusalén porque el señor dios y el cordero morarán ahí no hay necesidad de luz porque la gloria del cordero será su luz esto es lo que tenemos que esperar esto es lo que anhelamos los anhelos que experimentamos en la vida y las pérdidas que enfrentamos nos recuerdan que este no es nuestro hogar la temporada de advenimiento es cuando nos tomamos el tiempo para reenfocar nuestros corazones aunque ahora nos enfrentamos a la pérdida la muerte la pena la desesperación la soledad el dolor y la tristeza recordamos lo que viene en el futuro una vida en la nueva jerusalén con nuestro señor podemos aferrarnos a su promesa de vida eterna con él Jesús es el único en quien podemos confiar cuando la vida es dura cuando la gente nos lastima cuando las naciones se desmoronan nuestra esperanza no flaquea porque está anclada en él él es el primero y el último él es el principio y el fin él lo ve todo lo conoce todo y es soberano sobre todo la vida en esta tierra siempre es dura pero lo especial de esta temporada es como nos recordamos unas a otras quien regresa pronto Jesucristo al entrar en esta temporada de advenimiento recordemos la verdadera esperanza que tenemos el mundo está quebrantado a causa del pecado pero hay redención redención completa y eterna en nuestro salvador Jesucristo gracias dios los bendiga de los bendiga ¡Gracias!